¡Hola! Aquí estamos de nuevo para mostraros la elaboración de una nueva receta. Hoy elaboraremos una crema fría de espárragos. Hoy es de las fáciles y además viene muy bien para combatir el calor del verano. En un bol grande pondremos los espárragos, que si pueden ser de bote mucho mejor, y le añadiremos la maonesa. Incluimos también un poco del jugo de los mismos espárragos. Y una pizca de sal. Y de pimienta. Más tarde podremos rectificar según nuestro gusto, claro. Y a continuación trituramos todos los ingredientes. Pasaremos la crema por un chino para quitarle toda la fibra del espárrago. Y para que de esta manera nos resulte más agradable su degustación. Y con esta elaboración tan fácil, ya tendremos el plato preparado. Pondremos a enfriar la crema en la nevera porque cuanto más frío esté, mejor resultará el plato. A la hora de emplazar, nosotros hemos decidido decorarlo con unas semillas de sésamo negro. Con mostaza en grano. Y con curry. Os animamos también a que lo probéis, por ejemplo, con un glase de vinagre o con virutas de jamón. ¡Listos! Esperamos que os haya gustado la receta y nos encontramos de aquí una semana. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.